... Lucía Ruiz, corredora del río Miera Meruelo, ganadora hoy en Estella, en la Copa de España Cofidis. Sorionac, felicidades. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la carrera? Muchas gracias. Ha sido una carrera que ha estado bastante marcada por el viento, que ha estado presente a lo largo de toda la prueba. En la primera zona que era más llana ha habido bastantes cortes, donde hemos podido ir haciendo un poco de selección, pero luego ha sido en los pasos que había después de Meta, el primer puerto puntuable, digamos, donde se ha roto y ya hemos sido un grupo de 10 corredoras, más o menos, que esas hemos sido las que hemos llegado al final. Íbamos haciendo ataques, bueno, iban haciendo y también algunos hacíamos, intentando responder a ver si se rompía más el grupo, pero al final pues hemos llegado el grupo conjunto. Efectivamente, había un grupo de 12 corredoras, había gente, había corredoras de varios equipos, llevabais tres corredoras, había dos del Acturale, alguna corredora más acompañada. ¿Cómo os habéis vigilado durante el último puerto para llegar a la meta del sprint? Pues al final íbamos todas colaborando, poco a poco, unas más, otras menos, y todas estábamos bastante igualadas. Si se ha apretado en la falta de un kilómetro en el último puerto para disputar la montaña y eso, se ha fragmentado un poco, pero al final la bajada se ha vuelto a juntar todo, y pues al sprint yo sabía que tengo un punto de velocidad bueno, y pues colocarse bien y al final darlo todo y poder imponernos. Muchas gracias, Lara, Sorionac. Muchas gracias.